Nosotros estamos enfrentando el problema de la inseguridad y la violencia atendiendo las causas, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, mejorando la situación económica, social del pueblo, mejorando los salarios, que haya trabajo, que los jóvenes tengan oportunidad de estudiar, que la autoridad dé un buen ejemplo, que no se permita la corrupción, que no se permita la impunidad. ¿Pero qué piensan los conservadores aquí y en Estados Unidos? Que todo lo van a resolver con robocots, con armas, sometiendo. Y eso está demostrado que no funciona, porque puede tener resultados transitoriamente. Ahora, uno de los coordinadores del Partido Republicano ayer, planteó que van a presentar una iniciativa para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México, para el combate al narcotráfico, en especial, para evitar, según él, que llegue de México el fentanilo. Una vez fijamos postura. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos, para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México, sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Porque lo que dijo ayer este senador, no lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. Aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto. Para irnos entendiendo, porque ellos lo están haciendo con propósito propagandístico. Ya agarraron lo del fentanilo, que es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo. Y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos?